Pues nada, ya ha llegado el momento que todos estamos esperando y es que se ha arreglado ya todo el tema legal con Francesca Ya está accedido al santuario, ya está a nuestro nombre Le vamos a quitar el crotal este que pesa más que ella Ya lleva puesto el microchip de identificación Porque no es un número, ella se llama Francesca Verdad, es que este momento tan bonito Queremos compartirlo con vosotros Ay, porque va a ser difícil, pero lo tiene súper pegado Sí ¡Qué cariño! ¡Olé! Ya ha salido bien Ay, mira, qué heridita tenía ella Pero mira, ya está Ya no eres un número Francesca, mi bebé Y también contaros que ella está haciendo las cacas muy bien Muy bien, la verdad, la última que ha hecho la hecha hace marroncí Está recuperando ya peso Está muy animada Está muy animada Estamos animadas Bueno, yo quería aprovechar para decir dos cosas Una Que el día 1 de octubre cumplimos Fue cuando cumplimos 11 años de la creación del santuario Que a mí me pilló fuera Y 11 años salvando vidas Más de 500 vidas que viven aquí Y bueno, muy contento por eso Y que sigamos muchos años Con vosotros Apoyándonos Porque esto es una gran familia Y otra cosita es que, bueno Para que no se haya dado cuenta Ella es una ternerita ¿No? Y ya que todos la queréis muchísimo Y os morís de amor con ella O sea, pues Sabéis lo que es una ternera, ¿no? Cuando vais al supermercado Las bandejas de carne de ternera Son Terneritas como ella Entonces pues Yo os invito Chau un poco de conciencia De lo que es la comida realmente Exacto Yo os invito A que amplíéis vuestro círculo de compasión ¿No? Porque en nuestro círculo de compasión En nuestro círculo de compasión Entra nuestra familia, ¿no? ¿No? Nuestros amigos Incluso para muchos de vosotros Y vosotras En ese círculo de compasión Incluyen a su perro A su gato A su pajarito Animal de compañía Que forma parte de la familia, ¿no? Pues desde el santuario Os invitamos a que Ese círculo de compasión Lo amplíéis Al resto de animales Y entren animales Como Francesca Hay diferencia Entre ella Y el perro que puede vivir Como vosotros El gato Fijaos el cariño que tiene Como le gustan Y que se puede vivir Sin comer animales Yo llevo 11 años No, 11 años no 11 años en el santuario Sí Llevas más 14 14 años Bueno, y dos y la otra noticia 16 o 17 Ah, y que En breve Vendrá un compañero Para Francesca No podemos decir más No podemos decir más Así que nada Muchas gracias a todos Un besazo Un besito Chao